Hola que tal amigos del Festival Internacional de Cine de Guayaquil Soy Sebastián Vallejo, director del cortometraje Ante Dios Todopoderoso Ganador a la categoría Mejor Cortometraje Universitario de Ficción Quiero agradecer al Festival Internacional de Guayaquil Y a todos sus jurados por haber considerado Ante Dios Todopoderoso ganador de nuestra categoría También quiero agradecer a todo el público que pudo apreciar nuestro trabajo Y quiero agradecer a la plataforma Mi OTT Que fue la que nos permitió transmitir nuestros mensajes a través de hermosos cortometrajes, largometrajes y documentales Gracias a su plataforma Muchas gracias a todos y un fuerte abrazo